Hoy Terminal Nacional B juega Chacarita Agropecuario, ¿no? Porque lo dije mal y me corrigió Gonzalo Conti. Vamos Chacá, qué hombre, qué hombre. ¿Quién podría tener un Gonzalo? Ayer su equipo pasó a la final de la Copa Libertad. ¿Por? Por familia mi madrina de San Martín. Yo también tengo familia en la Chacarita. Yo también. Mi viejo está en la Chacarita, de hecho. No me la agarro el chiste, pero bueno. Mi mamá también. No, pasa que quedó ahí. Un día para mí tenemos... ¿Por qué Chacá? Porque tengo familia. Yo también tengo familia en la Chacarita. Mamita acá también está ahí. Un día podemos ir a hacer el programa los tres de allá. ¿Vamos los tres? No, vamos sin programa. Streameamos. Vamos sin... Yo no fui nunca, pero la verdad que no me dan ganas. ¿Sabés en qué pacífico estás? No, no sé, pero en mi mesa de luz. A ver. ¿Tenés el papelito que dice el Nietzsche de la Oda? ¿Tenés un caramelo? No, es como un librito, porque es un papelito que se abre así, que está por fantástico. ¡Friple! 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 ¿Es como un catálogo? No, es un... ¿Qué librito tenés? Es así, chiquito. Un programa. Se abre medio de cartón. Muy bueno para un tutti-frutti, cosas que van en la mesita de luz. Esa es una. Me gusta un montón. Y la información es tristísima. Ay, no, Matías, no. Y porque si dijera, suponete, Jardín de Paz, Colina 14, no sé qué, pero dice... Colina. Nave, nicho... Claro. Como está... Tres pisos, cuatro, no sé, en una fila de... Te indica como una batalla naval. Fila tres, nicho cuatro... No, es tristísimo. Sí, pasillo. Pero no lo recuerdo, pero claro, no sé si tocó ventanillo o pasillo, pero... Yo no me acuerdo, nunca me acuerdo y tengo que revisar cada vez que... ¿Pero vas? Voy cada tanto. Tengo que ir últimamente porque tengo que hacer una movida. No, y además tenés que hacer un mantel. Tengo todo para preguntar. Todo interés. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Una movida. Yo, o sea, no quiero... Van a pasar... Van a pasar a la crema. Claro. El equipo crema. Pasa que es toda una cosa. Y el lugar, te imagino... Bueno, lo voy a comprar. Vas a hacer un truco de magia, vas a hacer un... Sí, un fumanchu. Vas a ir a la cornisa donde casi el tío eléctrico los mata a todos. Ay, ojalá. Tengo que hacer la movida de pasar la... Ashes to ashes. Cremación. Pero eso después hay que viajar unos 400 kilómetros. ¿Cuánto tiempo hace cuando arrancó el programa? Opa, qué lejos. Febrero del 2021. Fue la primera noticia que dio Todo Pasa. Sí, terrible. Arrancó Todo Pasa en febrero. Con Leo Gávez casi muerto y después... Ah, es internado. Era un casi muerto y después hubo un muerto posta que lo trajo yo. Que fue a los cuatro días. El primer muerto. No podés abrirlo. Y ya nos enseñó una película. Que tenés que dejarlo así como todo solidificado en un lugar. ¿Todo un parto? También. Y el Gran Lehovski. Exacto. Yo estaba hablando del Gran Lehovski, pero todo un parto también. Todo un parto es enaza. Yo ya tengo una experiencia. Mi papá fue a tirar a su suegra, vino un viento del otro lado y se la... Se comió a la suegra. Se la comió. Se comió. Todo adentro. Maya tiene oferta para este fin de semana. Pero me quedé pensando si tendrá sabor, si tendrá gusto. Todo tiene sabor. Menos la gelatina sin sabor. Sí, pero tiene textura. Vamos a ir a Netflix para hablar de un estreno que está llegando... Si logro soltar Beckham, por ahí veo este estreno que me va a soltar. ¿A vos te va a gustar Beckham? ¿Me va a gustar Beckham? Bueno, voy a ir. Sí, 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 no la vas a soltar. ¿Sabés quién es el director de Beckham? ¿Quién es? Esto no empieza nunca. Hugo de Succession, Fisher Stevens. Hugo. Está tan bien contado. Tiene mucho la historia. Sí, pero la veniste, macho. Y está tan bien contada. Una palabra macho. Vamos a ir a Netflix porque quiero hablar de una de las grandes sorpresas de este año. ¿A vos? ¿A vos, Matías? ¿Te voy a señalar con el dedo? Con el dedo, sí. Te va a gustar muchísimo. Tocame el pecho con el dedo. Te va a gustar muchísimo. A ver, monedas. Juego Limpio. El título original es Fair Play. Una ópera prima, subgénero, donde se come no se caga. Podría ser un polémica en el mar que en minutos nada más en todo pasa. Exacto. De hecho, ahora lo voy a contar así. Por ahí lo planteamos, ¿eh? Para las aventuras del Rengo. Este thriller empresarial. Se viene la serie de las aventuras del Rengo. Después te cuento cosas. Uuuh. Este thriller empresarial que propone este dilema. ¿Qué pasaría si trabajás en la misma empresa de tu novia y un día ella se convierte en tu jefa? Uf. La novia es esa diosa que... Sí, es esa mujerona. Qué problema. Sí. Está bastante bueno. Él es guapa también. La película comienza presentándonos a esta pareja. Él y ella están en un casamiento. Se los ve enamorados, metejoneados. En el mejor momento. Ese momento donde solamente te mirás y pasan minutos y solamente querés admirar la belleza del otro. Amor, amor, amor. ¿Cómo fue que me dio bola? ¿Cómo fue que me eligió entre tantas personas de este mundo? Encima es una hermosa persona. Exacto. Están en ese momento. Van al baño. El masculino hace una exploración subterránea. Bajo el vestido de raso. Inspecciona la zona. Bien. Sale del campo de batalla haciendo una imitación de piñón fijo. El clásico. No, no. No te puedo creer. Se entendió. Se entendió. Y en esa situación. El público adulto lo entendió. En esa situación fresca, espontánea, es que él le pide casamiento. Ella acepta. Dice que sí. Si me banco esto, es que es para siempre. Sí, eso no es nada. Nada. Eso hay que agradecer, te diría. Festejan al otro día. Esto quiero aclarar que ellos están de novios en secreto dentro de la oficina porque trabajan en una empresa. Donde en una empresa financiera, The Wall Street. Hay políticas de que... Hay normas estrictas. Compliance. Que dice que no te podés relacionar sexo afectivamente con otro empleado de la compañía. Me parece bien. Entonces, ellos duermen juntos. Ah, tía. Esa es la polémica. Si te enamoras, el amor es así. Ellos duermen juntos, viven juntos, pero van por caminos separados desde la misma casa y cuando llegan son dos extraños. Al otro día, echan al jefe de ambos y ella oye un rumor que dice que lo van a ascender a su pareja, al hombre de la pareja. Se lo cuenta, festejan, champán, desnudos en la ducha, celebran, pero a las horas informan que es ella. A partir de ese momento, a partir de ese momento, esta pareja comenzará a dejar de estar pareja, comenzará a resquebrajarse, comenzarán a desconocerse entre sí y cada uno por su lado deberá empezar a pensar si priorizan sus carreras o la pareja. Empiezan las tensiones. Empiezan las tensiones porque ella, por un lado, lo quiere ayudar a él a que lo asciendan, lo quiere ayudar. Claro, vos que sos más flojito en el laburo, yo te voy a dar una mano para que aprendas y seas como yo. No necesito tu limosna. Ella originalmente estaba contenta por el supuesto ascenso de él. Y vos no te ponés contento con mi ascenso. Ahí está. Vigilante. Ella estaba muy contenta por él. ¿Por qué no se puede poner contenta por la piba? Claro. Es un machista. Yo te festejé, te felé en la ducha, mirá lo que te digo, en plan celebratorio. Y ahora vos no te ponés ni contento por mí. Te felé en categoría de jefe. Ah. Te le fe, quise decir. Te le fe, por supuesto. Te le fe al jefe. Es una película con mucha tensión, mucho suspenso. Es una película donde la pasás mal, es para pasarla mal. Suspenso, suspenso. Suspenso total, suspenso total. No sabés hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a subir la vara de esta tensión. La vara, vara. La vara, vara. Fuego limpio. Fair play. ¿Se baraja aún renunciando? Fernando Brown. Se baraja todo. Se baraja todo. Porque además quiero decir... ¿Cuánto dura este envío? Una hora 48. Excelente. Y quiero dar un dato muy importante. Si extrañan Succession, esta película es ideal para llenar ese vacío porque hay muchas escenas de lo mejor que nos ha dado el vínculo Jeep-Tom. Hay mucho de ese vínculo Jeep-Tom y es mucho de Succession de jefes hijos de puta, de hasta dónde te vas a arrastrar para conseguir ese lugar. Hijos de puta somos todos. Me imagino mucho llamado de vende, vende todo, compra todo, vende todo. Te voy a comprar a vos. Está todo eso, está todo eso, me dejo llevar por este rumor. Esto es legal, no es legal. ¿Qué importa si tengo que mostrarme fuerte frente a este jefe? Y es bueno, ¿hasta dónde vas a llegar para conseguir ese cargo? Son empleados que no duran más de dos años, sos descartable. Y es todo el juego del calamar. Es el juego del calamar. Es una gran sorpresa. Recomiendo mucho que vayan a Netflix a buscar Juego Limpio. Película ideal para hoy, viernes a la noche. Viernes a la noche, Juego Limpio, Netflix.